que vas a tirar ahí para empezar de nuevo y lissandri que vas a tirar ahí ahora este es verde de los aliverdes vitico este palomo es 100% de los verdes vitico ahí mi gente ahí lo vamos a tirar ahí el gavilán el gavilán está de madre el gavilán está de madre pero bueno ahí salió el palomo mi gente ahí está el animal él lleva días lo que lleva son dos días volando todavía está volando cerrado tú sabes tiene miedo el gavilán es que todavía el tipo está dando vueltas y el gavilán todavía el palomo está dando un poco esto es el teléfono esto no es la cámara mía original y que tengo yo la buena para grabar el palomo está un poco cerrado con el gavilán no pero salió bien no salió tan no es el camina papo cuánto se mete este en el aire el palomo se mueve altísimo y camina bastante no cuenta que se tiene algo para que tú veamos cuántos palomas 3 o sea el año pasado está hecho un kilo ahí se cerró mira cerrado el gavilán todavía está medio no voy a decir ahora es que el gavilán se pone a casado vete que está criando para que tú hagas si ahora es que ese pone es un kilo de arriba es un kilo camina para todos lados estoy tratando de caballero ahí pero estoy con el teléfono en la mano no es la cámara mía entiende que los puede coger a lo lejos cero palomeo por aquí no 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 vamos a dejarlo un ratito más aparte el gavilán está el palomo está muy lejos el palomo está lejísimo no lo coge la cámara no lo coge no lo coge no lo coge la cámara está muy lejos ahí viene una lechuza ahí se le pagará ahí se le pagará para que vengan para mí está aquí ya está porque ya son dos días después que llevaba una plena de tracajos dos días porque ya lo cogeó por ahí para allá no yo ya estaba aquí a la semana yo voy a decir si puede comer para allá para allá esa cita esterita esas maticas están en floreo para un lío de eso entonces este es verde vitico este es de los verdes vitico ese palomo cuando el palomo se pone bien bueno el palomo del pichón del pichón del pichón y de esos no hay palomeo aquí mi gente vamos a cortar el video porque nos vamos a meter una hora aquí con el teléfono en la mano de todas maneras aquí todo el mundo está apagado y el tipo vio por ahí para allá vio por ahí para allá nada el palomo camina alisandri no si camina el palomo camina y se va a lejos para abajo palomito camina que vuelta mi socio cuál es tu nombre para que te conozco ojito ojito mis anillos dicen reyniel judí mira mira se abrió yo soy anillé me dieron tiempo a anillar cinco pichones del año pasado y estoy empezando también estamos empezando vamos a cogerlo sí sí se puso lindo el palomo no sé se abrió a no menos para acá se va a caer arriba ahí ahí le va para arriba ahí le va para arriba es un gavilán loco mira para qué mira se abrió ahí se abrió ahí este es el soltó y ese soltó una paloma parece vamos a ver no se imagina aquí no se imagina que el animal elizán no hay paloma se abrió ahí marcando arriba la casa de la iglesia que saque el paloma pero no es verde se va a poner este año quitarme ahora se va a poner me juro que se va a poner entonces mi hermano donde es que donde es que grías tú me dijiste yo vivo en la 21 y cerca de la ciudad ¿cómo se llama la cuadra mía la ciudad en la academia en la academia aquí en Kerkora en Kerkora en Kerkora la 21 y la academia no se está poniendo buenos palomeos yo vivo cerca de Héctor no sé si tú lo conoces sí 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 Héctor vivo cerca de ahí se está poniendo se está poniendo buenos palomeos aquí hay una cantidad de palomeos aquí en Kerkora no hay un pústria hay otro chico que yo he visto el bistero pero no he visto más palomas no no hay una pila hay una pila yo creo que hay más de 100 palomeos en Kerkora sí 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 no fácil tengo un amigo mío también que el día que quiere ir a su casa sin problema muchachos sí vamos a firmarlo porque mira esto es lo que trae tú me entiendes más juntamiento y nos conocemos y nos conocemos ciertamente bueno caballero un saludo para todos los palomeros aquí estamos viendo el palomito de Lissandria aquí el verde ya tú sabes si se tiró para allá abajo el palomo camina bastante está lejísimo está lejísimo pero yo la cámara no lo coge tengo que buscar la otra cámara mira mira camina no dije que camina no camina ajá camina bueno mi hermano tranquilo entonces ya ahí más para adelante vamos a ver y vamos a ver cómo se pone esto seguro que esto es fuego fuego con todo el mundo está buscando para arriba para tocar ajá aquí vamos a tomar el bolado antes también y aquí vamos a tomar sabroso él se vino a hacer después tú sabes que yo lo crié eso vino a hacer porque es un palomo redactado es lo que hiciste un palomo redactado pero él se vino haciendo después que yo lo crié ya como que ya él se extravió un día y me lo cogieron y yo lo fui y lo recogí ¿te acuerdas? ahí coge los buripay así ahí coge los buripay así el palomo se te perdió adaptándolo ahí se perdió no yo lo encontré y después lo puse y se me perdió se fue aquí se fue y se perdió y yo se lo compré el trabajo que lo puse por allá en 20 pesos y lo recogí para allá voy por ahí para allá lo voy a echar de nuevo lo voy a criar lo crié el palomo aquí el palomo lo han soltado lo han soltado y el palomo lo hace bien no, 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 no está por ahí para allá por el poste por atrás está allá pasó el poste por ahí para allá de los postes para el lado y los postes para allá ajá, ajá no, el camina y cuando coge para allá mira si yo no lo veo se me pierde para allá como me dijiste que este tiene tres ya cogidas tiene tres cogidas este palomo está buscando palomas pero no hay no hay palomas no, aquí no aquí cero palomas ese es el trabajo cero palomas ahora ajá ese es el trabajo ese es el palomo camina ese palomo camina está buscando pero no hay mira, hoy el blanco caminó para atrás para el otro lado ahí está el tapillado caballero vamos este año vamos a fumar la guía buena es que el coro aquí todo el mundo un saludo para todo el mundo y dale saludo caballero un saludo mi gente dale saludo a la cama saludo a la cama